Última intervención, la asamblevista Betty Carrillo. Gracias, señor presidente. El acuerdo, sin duda alguna, este acuerdo favorece a todos las y los ecuatorianos que desean visitar la Federación Rusia con fines turísticos por un periodo de hasta 90 días por cada 180 días y permite a los ciudadanos rusos obtener de parte de nuestro país un tratamiento recíproco, lo cual finalmente es de mutuo beneficio para los dos pueblos y constituye un paso más que ambas naciones han dado en la búsqueda de esa tan anhelada ciudadanía universal. Pero es preciso manifestar que al suscribir estos acuerdos se deben lograr debates y cuestionamientos que cada vez sean más profundos y nos permitan reflexionar críticamente sobre el mundo en el cual nosotros estamos. considero que esta regla señalada en el acuerdo de la referencia, es decir, la de un periodo de 90 días por cada 180 días para los ciudadanos de la Federación Rusa, debería ser aplicada a cualquier ciudadano que venga con fines turísticos al Ecuador en vista de un principio universal. Este principio es el de igualdad ante la ley. En la actualidad solo se permite la estadía de 90 días cada año de acuerdo a la resolución de la Corte Constitucional. Por lo tanto, me permito que precisamente por este principio que señala la Corte Constitucional con base de su dictamen favorable para el presente acuerdo sobre la ciudadanía universal, la libre movilidad y el progresivo fin de la condición de extranjero, estos principios también sean aplicados y respetados para los ciudadanos de la República Popular China, para Afganistán, Bangladesh, Eritrea, Etiopía, Kenia, Nepal, que requieren de visado para entrar al Ecuador, aun cuando sea por solo 90 días como ha determinado la Corte Constitucional. Considero que el presente acuerdo por la importancia que tiene debe ser aprobado por la Asamblea y recordar la inmensa responsabilidad de ser consecuentes con los principios de una Constitución que, si bien rige solo en nuestro país, contiene valores que reivindican los derechos del ser humano por su condición de persona, la categoría para lo cual no necesita visa en ninguna parte ni formalidad alguna, sino la toma de conciencia de la hermandad que une a todos los habitantes del planeta, más allá de toda frontera. Muchas gracias, señor presidente.